OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM OM Nosotros somos ondas en la presencia de Dios Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Hoy quería hablar sobre nuestra misión espiritual. En el camino de la evolución uno aprende que cada quien está en el nivel de conciencia que tiene que estar. Ahora, desde que nuestra alma emanó de la presencia de Dios yo soy y empezó su tránsito evolutivo a través de la rueda de reencarnaciones para que la divinidad experimentase lo que era la limitación a través de las chispas divinas que emanaron de su ser y que somos cada uno de nosotros y también las almas de los átomos en el reino mineral de las células en el reino vegetal y animal y de los propios animales y vegetales y también de nosotros los humanos y también de nuestros hermanos del reino elemental todos los seres feéricos también forman parte del proceso evolutivo. Nuestra misión es llegar a evolucionar para tener una vida lo más plena que podamos tener una vida lo más plena que podamos tener en la vida lo más plena que podamos tener en la vida. Y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior en la luz del Cristo interno. Es a lo máximo que podemos aspirar en la vida. Yo digo tratar de ser felices y no ser felices porque la felicidad va y viene y es como que tenemos en la vida momentos de subida y momentos de bajada y tenemos que estar preparados para enfrentar a la adversidad. Tenemos que ocuparnos de lo que podemos hacer y tenemos que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. Entonces tenemos que aprender a tomar de la gente lo que puede darnos y lo que no puede darnos y no podemos aceptar que no nos lo pueden dar. No todos están destinados a creer en Dios. No todos están destinados a desarrollar el conocimiento de la presencia de Dios. No todos buscan una fe universalista que unifique lo mejor de todos los sistemas sino que los seres humanos en general están alejados de la espiritualidad auténtica. E incluso los que estamos en una espiritualidad auténtica también estamos sometidos a las pruebas de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver a la presencia de Dios en nosotros mismos y en nuestros hermanos. La crítica es algo completamente destructivo. Siempre. No hay crítica constructiva. Bajo ninguna circunstancia. Toda crítica es destructiva. Todo sentimiento de ira, de condenación, de crítica. Es algo malo. Porque potencia aquello que es criticado. En cambio, si aprendemos a ver la perfección en nosotros mismos y en los demás. Si aprendemos a ver la presencia de Dios en nosotros mismos y en los demás seres. Sabiendo que todos somos uno. Eso puede provocar el despertar de alguien a nivel espiritual. Quizás muchos años después de que uno desencarnó. Pero esa es, en parte, nuestra contribución al esquema universal. Una cosa que yo sugiero que hagan es este decreto. Yo soy la presencia de Dios en mí y la flama violeta transmutadora. Que liberta a todo mi ser, a todo este planeta, a todo el universo y a todos los seres en todos los planos de existencia. Para mí bienestar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Flama violeta, gracias. Amada presencia de Dios, gracias. Amén. Visualicen cómo ustedes se encienden en flama violeta transmutadora. Cómo se enciende todo el globo terráqueo en la flama violeta transmutadora. Cómo esa flama violeta transmutadora se expande y abarca todos los planetas del sistema solar. Toda la galaxia de Vía Láctea y finalmente todo el universo. Y mantengan la flama violeta encendida por unos segundos o minutos, lo que ustedes quieran. Y luego digan amén. Amén quiere decir en verdad. Jesús empezaba sus discursos diciendo amén, amén. Hoy en día nosotros decimos amén para finalizar las oraciones, pero Jesús lo decía al empezar sus discursos. Y esa es la forma de aplicar esta enseñanza que estoy dando. La flama violeta es Dios en acción. Pero para facilitar la evolución de nuestros hermanos y nuestra propia evolución, nuestro servicio a la presencia de Dios es expandir la flama violeta. En nosotros mismos, pero también en nuestros hermanos. Una parte de nuestros hermanos quizás experimente rechazo a la flama violeta cuando se la enviamos. Porque el yo superior de esa persona dice no. Esta persona tiene que pasar por esta situación para aprender. En ese caso, la presencia de Dios yo soy en esa persona nos va a devolver la flama violeta a nosotros. Por eso es importante decir, para mí bienestar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Es una protección espiritual. Nos debemos atentar en contra del libre albedrío. Si el individuo no quiere despertar a la presencia de Dios en su interior, hay que respetárselo. El individuo no va a tomar la decisión a nivel consciente, sino que es su propio yo superior el que toma la decisión por él. En este momento de su evolución no, aún no llegó a ese nivel. Se te devuelve la flama violeta que me enviaste. En todo caso, nosotros hemos cumplido con nuestra parte. Y es el propio yo superior del individuo el que dijo, rechazo la flama violeta, que ella vuelva a ti en paz. Es nuestro servicio a la fuente original, a la presencia de Dios. Es la forma de aplicar esta enseñanza. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto. ¿Cómo se aplica esa enseñanza de ver a Dios en todos los seres? Y además, que esa es nuestra función divina como estudiantes de la luz. Un estudiante de la luz que además es un trabajador de la luz. Somos estudiantes y trabajadores de la luz. No nos quedamos pensando en el mantra, nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios y decimos, bueno, no hacemos nada. No, hacemos el mantra ese, pero también podemos hacer otras cosas. Tenemos que utilizar nuestro conocimiento de la presencia de Dios, de la flama violeta transmutadora y de la ley de mentalismo. Y hacer una contribución positiva al esquema universal. Concentrándonos en lo bueno y evitando concentrarnos en lo malo, porque lo que se piensa mucho se aumenta. Bueno, creo que esta instrucción le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Muchos de ustedes seguramente ya saben esto. Pero quizás esta explicación les es útil para confirmarse en su práctica de la presencia de Dios, yo soy. Y para seguir expandiendo la flama violeta que es tan requerida por todos los seres en todos los planos de existencia. Y tenemos que pensar también que nuestra contribución al esquema universal, quizás nosotros no veamos las consecuencias de esta elevación de la frecuencia vibratoria que estamos provocando en este mundo tan oscuro en el que nos está tocado encarnar. Pero también tenemos que considerar que pensemos en el padre de la fe, Abraham. Abraham recibió de parte de Dios la promesa de la tierra, de una tierra de abundancia, de una tierra que emana leche y miel. Pero él no vio la promesa hecha. La promesa se le concedió a su descendencia, no a él. Bueno, en el plano de lo espiritual también. Quizás nosotros no veamos nunca en nuestra encarnación una elevación de la frecuencia vibratoria del planeta Tierra en bloque. Pero no importa. Quizás varios años después, incluso de nuestra desencarnación, provoquemos o ayudemos en el despertar de algún otro hijo de Dios que ni siquiera nos conoció, ni leyó ninguno de nuestros libros o textos. No importa. Nosotros estamos sembrando la semilla. El fruto provendrá de la viña del Señor. El Señor nos permite acumular ese buen karma. Pero nosotros no veremos el fruto. El fruto lo verá el Señor. Y mientras tanto, el Señor nos permite el don de que Él trabaje a través de nosotros para ayudarnos a acumular luz interna, mérito y buen karma a nosotros. Dios no necesita de nosotros para expandir la llama violeta. La puede expandir Él solo. Pero nos permite invocar la llama violeta para ayudarnos a acumular luz interna y buen karma. Es nuestro servicio. A Dios Padre y a nuestros hermanos. Es muy importante. En su momento yo hice videos sobre la flama violeta transmutadora. Pero si quieren hermanos que explique un poco más sobre la flama violeta transmutadora, pueden pedirme en la caja de comentarios. Quizás mi enfoque de la flama violeta transmutadora les ayude a ver otra perspectiva sobre el poder del séptimo rayo. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.